MAGELÍN DEMANDA A SU EXESPOSO ALBERTO, PADRE DE SU HIJA QUE TIENE 15 AÑOS DE EDAD, ELLA ESTÁ EXIGIENDO LA CUSTODIA COMPLETA DE LA NIÑA, PORQUE APARENTEMENTE ÉL SE NIEGA A DARLE UN PERMISO PARA QUE ELLA VAYA A CUBA JUNTO CON LA NIÑA, DONDE SE ENCUENTRA SU ACTUAL ESPOSO, CON QUIEN LLEVA 5 AÑOS DE MATRIMONIO, Y CON QUIEN LA NIÑA SE LLEVA MUY BIEN. LO CIERTO ES QUE EN LOS 6 AÑOS QUE LLEVAN DIVORCIADOS, LA NIÑA NO HA TENIDO REALMENTE UNA RELACIÓN CERCANA CON EL PADRE, PORQUE ÉL VIVE EN OTRA CIUDAD DE LA FLORIDA, QUE ESTÁ COMO A 5 HORAS DE DONDE VIVE ELLA, Y REALMENTE CON QUIEN HA HECHO UN VÍNCULO ES CON EL PADRASTRO QUE ESTÁ EN CUBA. ¿QUÉ PASÓ CON ESA NIÑA DE 17 AÑOS QUE DICE TU MUJER? BUENO, DOCTORA, ESO FUE DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO QUE ESTÁBAMOS EN EL PUNTO DE LA SEPARACIÓN, NOS SEPARAMOS, LLEGAMOS A UN ACUERDO, ELLA DICE QUE YO LA ABANDONÉ, YO CREO QUE LA ABANDONO FUE MUTUAL, FUE DE ELLA PRINCIPALMENTE, PARA NO QUERER COOPERAR, A NO DARME SU RESPADO Y A VIRARME A LA ESPALDA, NO ME DABA CALOR, NO ME DABA AMOR. DURANTE ESE PERÍODO YO ME SEPARÉ, TUVE LA BUENA O MALA FORTUNA DE CONOCER UNA MUCHACHA RELATIVAMENTE JOVEN, AL CUAL ME PRESENTÓ COMO UNA ADULTA. PERSONA, YO TUVE UNA RELACIÓN CON ELLA, A LLEGAR AL TIEMPO DE ESA RELACIÓN, LOS PADRES DE ESA TAL MUCHACHA SE ENTERAN DE LA RELACIÓN QUE ME HABÍA TENIDO, YO SER UNA PERSONA MAYOR DE EDAD Y ELLA SER MENOR DE EDAD EVENTUALMENTE DIMO CUENTA, ELLA ME MINTIÓ, YO NO SAÍA QUE ERA MENOR DE EDAD, LOS PADRES ME ACUSARON, ESTUVE PRESO, AL CABO DEL TIEMPO ELLA SE DIO DE CUENTA, VINO A MI DEFENSA Y HABLÓ LA VERDAD, DIJO QUE ELLA HABÍA ENGAÑADO, ACTUALMENTE LOS CARGOS ELIMINARON COMPLETO, YO QUEDÉ LIBRE Y HA SUERTO DE ESOS CARGOS COMPLETO. OK, QUÉ SUERTE. OK. ¿POR QUÉ NO LE DAS UN PERMISO PARA QUE LA NIÑA VAYA A CUBA A VISITAR AL PADRASTRO Y REGRESAR Y SE ACABA TODO ESTE PROBLEMA? EL LLAMADO PADRASTRO, EL SEÑOR GUILLERMO, ESE SEÑOR ES MARA INFLUENCIA. POR ALGUNA OTA RAZÓN NO ESTÁ ALLÁ QUE SOLAMENTE SE ESTÁ OSCONDIENDO DE LAS AUTORIDADES, PORQUE ESE HOMBRE HA COMETIDO FRAUDES, ESE HOMBRE ES UN LADRÓN, ESE HOMBRE NO ES BUENA... LO QUE ES UN ENVIDIOSO, DOCTOR, HACE AÑOS... TÚ ME ESTÁS DICIENDO QUE ESE HOMBRE ES UN FUGITIVO DE LA LEY, ESCONDIÉNDOSE EN CUBA. EXACTO. EXACTO. ESO ES ENVIDIA ESTE. ESE HOMBRE ES UN FUGITIVO, ESE HOMBRE ES UN DELINCUENTE, ESE HOMBRE ES UN DELINCUENTE, QUE NO HA ROBADO PRÁCTICAMENTE A TODOS ESE HOMBRE ES UN FUGITIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS AL SISTEMA DE MEDICARE. ¿DE MEDICARE? LE HA ROBADO AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS AL SISTEMA DE MEDICARE, MILLONES DE DÓLARES. OK, PERO TÚ ESTO LO ESTÁS DICIENDO PORQUE... HAY PRUEBA DE ESO, DOCTOR, HAY PRUEBA DE ESO, DOCTOR. TIENEN EVIDENCIA. EVENTUALMENTE ME DARÍAN LA OPORTUNIDAD, SE LA DEMUESTRO. PERO YA ES EL BUEN MOMENTO PARA YA ES EL MOMENTO. SÍ. 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 CREO QUE ESTÁ EN PREPARO... OK, VEAMOS, SEÑOR DIRECTOR, DE LO QUE ME HABLA EL DEMANDADO. EL PRIMERA... EL PRIMERA FOTO, EL SEÑOR... ESTE ES... TU MARIDO. SÍ. NO, SEÑOR, ESTO ES UN FUGITIVO. EL CAÑAO SUGITIVO. ESTO ES UN FUGITIVO DE LA LEY. EXACTO. Y ES EL SEÑOR QUE ELLA QUIERE QUE VAYA NIÑA PREAFA, EL BUEN PADRE... ES BUSCADO POR EL FBI, POR FRAUDE AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSPIRACIÓN... AJA, MIRA, QUÉ INTERESANTE. QUE FUE A CUIDAR A SU MADRE A CUBA. ESTE ES EL GRAN PAPÁ DE LA NIÑA. ELLOS TIENE ACÁ CLÍNICA. ¿QUÉ MÁS TIENES? HAY OTRA... MOSTRO QUE LE SIGUE, OTRA FOTO, POR FAVOR. A VER, SEÑOR DIRECTOR, ¿QUÉ MÁS TIENE? AHÍ LO TIENE. ¿Y ESTO QUÉ ES? ESTA ES LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL DESCARADO ESTE, ¿NO? EXACTO, EN FACEBOOK, EN ESTE PAÍS TIENE CLÍNICAS PARA TENER DINERO, PARA TENER UNA BUENA VIDA. Y AHÍ TIENE... NO, 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 NO TIENES QUE DECIR SI YO SÉ CÓMO... ¿Y ESTO QUÉ COSA ES? ¿QUÉ COSA ES ESTO? ¿QUÉ COSA ES ESTO? CERNÉ DE EGENTIFICACIÓN, CREO QUE LO PASARON, PERO EL PRÓXIMO ES EL CERNÉ DE EGENTIFICACIÓN DE CUBA, DE CIUDADANO CUBANO. O SEA QUE SE HIZO CIUDADANO CUBANO. EXACTO, DOCTORA. EXACTO. NO HACE PARA MÁS PRUEBA, SETIENDRE 2014. O SEA QUE ÉL SE ACABÁ DE REPATRIAR HACE COQUITINCO. Y ESE EL SEÑOR QUE ELA QUIERE QUE LE DE SALUD Y VIDA. PERO ES UNA DESCARADA. NO, DOCTORA. SÍ. MI ESPOSO TRABAJO DURÍSIMO. PERO TÚ ERES LO MÁS DESCARADO QUE LE CONOCÍA EN MI VIDA. MI ESPOSO TRABAJO DURÍSIMO. PORQUE HAS VENIDO AQUÍ A HACERME UN CUENTO CHINO QUE NO ES VERDAD. NO, MI ESPOSO TRABAJO DURÍSIMO DURÍSIMO DURANTE AÑOS Y TIENE CLÍNICAS EN ESTE PAÍS Y ME DIO TODO LO QUE TIENE SU HIJA. ENTONCES TODO LO QUE LE CONVIENE ES QUE TE DIO Y 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 TÚ TIENES LA MENTALIDAD CUBANA, DEJAME VER COMO RESCUELVO, ME DA, ME DA, ME DA, QUÉ RICO Y ESA ES TU MENTALIDAD. POR LO MENOS ÉL NO PENSÓ EN MI EN SU HIJA Y NOS ABANDONÓ A LA SUERTE, A VIVIR DE QUÉ. TIENES ALGUNA OTRA EVIDENCIA? HAY UN VIDEO DE FACEBOOK, PERDÓNENOS, UN VIDEO MÁS ADICIONADO. AHÍ LO TIENES, MIRE. OK. LOS MILLONES EN LA HABANA, PARA QUÉ MÁS QUEREMOS, MIRE. DON GUILLERMO. ME COSTÓ 10.000 PESOS NAMÁ, ESTO NO VA A ESTAR A LOS LOS JUNTOS, PERO BUENO, POR LO MENOS LA QUE MANORRITO EL ASISTENTE DE NOSOTROS QUE SE OCUPA DE TODOS LOS, LA HONDITA DE NOSOTROS AQUÍ EN LA PLAYA, EN LA FUDA, TENEMOS NOTRAS PINQUITAS TENEMOS NOTRAS, TENEMOS NOTRA CASA EN LA HABANA, PERO MIRA LO QUE TENEMOS, MÁS MANORRITO TENEMOS. ESTO SI ES LA MEDO, EH. ESTO SI ES LA MEDO. TENEMOS MÁS EN CAMEROS, ASIENTOS DE CUERO, CON TODOS LA LEY. LOS MUEVE EN TU... COMO ESTO. ESCO, 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 NO HAGIDA EN EL ALADO. YO SOY EL TIPO EN LA HABANA, NO TE PREOCUPES POR ESO, REJAN Y NADA, YO SOY EL TIPO EN LA HABANA. ESA ES UNA DE LAS CASAS DE SU MAMÁ EN CUBA, LA CASA DE LA PLAIA. SU MAMÁ. HACER UN CORTO RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE ESTE CASO, NO SE VAYA. YO QUIERO IRME CON MI MAMÁ PARA CUBA. ¿Y POR QUÉ NO TE GUSTA AQUÍ? PORQUE NO ES RÍ ANBIENTE. AQUÍ ES UNA TIERDA LIBRE DE PROGRESO, UNA TIERDA DONDE PUEDES SALIR ADELANTE, EDUCARTE, HACERTE UNA PERSONA DE BIEN Y SER LIBRE. YO SOY FELIZ. YO SOY FELIZ. YO SOY FELIZ. YO SOY FELIZ.